oye que es lo que es esto es Amancio Retor wey mira tú estás viendo que es lo que es esto es si siente más jodido mira lo que tú lo sabes mira como que hacemos notamos el romo mira lo que bebemos bebemos eso vaina bacana está viendo viste cultura dominicana cultura dominicana porque soy bacano y siempre en la calle represento el estilo urbano de una vez oye soy dominicano y en la calle soy bacano y tú un mamagrano mamagrano por eso te corrige que es lo que es por las reglas tú te exiges porque cuando yo llego tú te pones en para yo no le paro que es lo que te digo vaina clara oye que es lo que es yo improviso soy un monstruo que es lo que es estamos en otro mundo en otro nivel que va a ser pana pa' cuídate comprate o marcate oye ni nunca compare mi flow con tu estilo si tú eres un guppy de los sami tú sabes que fue lo que yo digo que lo que es de una vez que es lo que te esperas y cuando nací en la cuna el microfón fue una tetera que bebí de una vez que yo nací y yo no me llamé latino me llamé el NC no me pusí el nombre en la alta de nacimiento me pusí en NC guapo el dueño de este movimiento el sueño de este movimiento y somos raperos Amancio Récord suena en el mundo entero en el mundo entero porque somos Amancio que lo que hace lo despacio oye a lo despacio con la rima que yo tengo trompa te mando al espacio ya le llegaste porque yo soy bacano Amancio Récord vivo desde los tiempos de los africanos ya le llegaste en la balcanza de maría en esta vaina latino con pilas de poesía pilas de bujía el Dios con el B porque yo soy siempre real en cine ya le llegaste que tú no tolgas en esta vaina tú sabes Olga llámate a Olga o a cualquier que lo quiera como quiera latino entre y da vela tú lo sabes que yo te peco Colón oía a Amancio Récord él lo vía en el barco que lo que tú lo sabes siempre falco yo falco y tú falten todos los coros en esta tiradera siempre es que tú estás cloro tú estás cloro latino en silatino alcohol chino que lo que mi pana bebiendo baño en platino en platino también en cuchara viste que lo que puedo viste somos de la mara es más de la mara no de aquí no le pare tú eres un de jimani un de jimani viste en los puentes no le pare del razo y el presidente 87 87 y 4 que lo que dime a todos oye que lo que tú sabes que yo juego bingo y esta vaina siempre todos los domingos te partimos te partimos te aniquilamos mentira toda la mente es que estamos es que estamos estoy suplantando mientras el beat se está tirando yo no le paro mis letras no se acaban que lo que es viste viste lava lava la ropa también cubilla no le pare flow y sabiduría oye para que tu veas que lo que esto es un coro que nosotros hacemos cotidianamente ve son vaina nueva baila con todo y su caja ve que esto no es relajo y que como que ustedes hacen una botella vacía y le echan agua de tanque no eso no así oye que esto vaina de world to dream ya le diga te san cristóbal jepa el dueño del jefa y que un maldito tío y para oye que quedao fuerte pa el egal que es un bacano de la compañía Moldán Enciller Todo el mundo Iván Hés en la casa Iván Hés Oye que lo que Palleleando Ariel y la gente mía Altoso Payagüero Las Flores Y Danilo Oye Esto es Luis Produccio Siempre en la casa Esto es Luis Produccio Que no te quede Que le se me arranca la cabeza Pa' dar la rabia Lo más sicario Yeah, yeah Esto es rico Último Chau Chau